Y una marcha de transportistas llegó hasta el municipio exigiendo la renuncia del director de movilidad urbana, el Rolando Rivera, según Aldo Terraza, secretario general de los transportistas. De la misma manera quemaron un muñeco en representación de Angélica Sosa pidiendo la institución de Rivera. Heidi Lazarte, una mujer transportista, también se unió a la marcha del transporte pidiendo que se apruebe la ley consensuada y no la que sacaron entre gallos y medianoche, según manifestó. Dan un plazo para que aprueben la ley que ellos consensuaron y que de no ser así amenazan con salir a las calles el próximo día lunes 15. Es por eso que nosotros salimos en marcha rechazando la ley, no es la consensuada. Esta nueva ley habla de la concesión para la licitación y nosotros no hemos aprobado. El premio es que nosotros no estamos saliendo de protesta en marcha de la ley. De esa forma, ¿qué solución haya de implementar sobre el primer camino? Es un juro de ensayo de la gente de la alcaldía. No se puede permitir tanta inversión en el BRT. 180 millones de bolivianos en una zona que el transporte solo necesita ordenarse. Lo que nosotros decidimos es que se respeta la ley, la ley consensuada, porque está violando la constitución política del Estado y la ley 166. Hace más de 60 años prestamos un servicio público a la sociedad. El transporte público rechaza las mentiras de la licitación. Una concesión a través de la licitación. No estamos de acuerdo. La ley, madre que es la ley 165, habla de autorización, no de licitación. ¿Cuántas son las personas que marchan en este momento? ¿Cuántas son las personas que marchan? Están marchando 8 mil. Es por eso que nosotros rechazamos el proyecto de ley de movilidad urbana y no a la licitación. Queremos ordenar la ciudad, el consenso con la alcaldía, sin atropeños, ni mentiras. No al DET, pedimos la denuncia de la licitación, no vamos a permitir la licitación de la obra de DET. Eso es el 15 de año. También pedimos respeto en nuestras fuentes de trabajo. No vamos a permitir la construcción de la obra. Una obra más licitada que no tiene el piso de medios militares. Los demás concejales quieren manejar nuestro pasaje, quieren cobrar nuestro pasaje. Es por eso que nosotros rechazamos la ley que no ha sido consensuada y rechazamos el DET. Decimos que el portavoz de la alcaldía, el director de movilidad urbana, ya no es la voz oficial, porque constantemente le miente al transporte, le miente a los medios de comunicación, le miente al consejo y le miente al alcalde. No sirve, todos los 20 años que está este gobierno municipal, lo ha caotizado más el transporte. Ellos son los autores del torito, los autores de las motos, de los trufis, de los minibus, y ahora quieren hacer BBT, quieren seguir caotizando la ciudad. No se lo vamos a permitir. Están 20 años del gobierno municipal y quieren sacar una obra cuando ya están de ida. Por lo tanto nosotros pedimos la renuncia de Rivera. ¡Que se vaya Rivera! Pedimos que se apruebe la ley consensuada, no la que sacaron entre gallos y de coches. No aceptamos este proyecto de ley mentiroso y falso. No es el consensuado. Por lo tanto, le decimos a la presidenta del consejo y al alcalde, hasta que no se saque la ley que hemos consensuado, el transporte se verá en las calles. Seguiremos marchando y si es necesario irse a oponer para que se inicie la obra vial, así lo vamos a hacer a partir del día lunes 15. ¡No nos vamos a cansar! ¡Vamos cansar de este gobierno municipal mentiroso! Pedimos quemamos el muñeco porque yo soy una transportista más y quiero decirle a la concejana, a la Angélica Sosa, que le hablo de mujer a mujer, que le hablo de mujer a mujer. Soy una transportista, soy una ama de casa, soy una vecina, una vecina. Nos está asesinando el estómago del pueblo, así como asesinó el estómago de los gremiales. Nosotros nos están estafando. ¿Dónde están nuestros impuestos que pagamos en vez que nos anulen como transportistas? ¿Que hagan mejores caminos? ¿Que nos afalten los barrios olvidados? Entre tanto, el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Rivera, aseguró que la ley se seguirá consensuando y que se aprobará. Lamentó la movilización, quema de muñecos y otros. Aseguró que buscan mejorar el transporte y bajar los niveles de contaminación que actualmente generan los vehículos de servicio público. Lamentamos la posición del sector del transporte. Cada vez que se plantea un ordenamiento, una mejora para el transporte público, la respuesta inmediata de algunos dirigentes es bloquearla a la ciudad. Creo que no es tiempo de que en la ciudad de Santa Cruz viva sometida a un pequeño sector como es el transporte público, que sus intereses quieran prevalecer sobre los intereses y el bien común de dos millones de habitantes. ¿Qué podemos hacer como autoridades? Llamarlo a la reflexión. Esta tarde nosotros estaremos asistiendo a una reunión con otros sectores del transporte público, a la Comisión de Planificación y el Consejo Municipal, donde hemos sido convocados por el Consejo y por el Alcalde de la Ciudad para tratar el tema de la importante ley, una ley integral en materia de movilidad urbana, una ley que necesita el municipio de Santa Cruz de la Sierra para ordenar todas las formas de desplazamiento, no solo del transporte público, sino, como lo hemos venido señalando, ordenar todo lo que se refiere a la materia de movilidad. Entonces, lamentamos esta posición. No es la forma de hacerlo, querer someter a dos millones de personas quemando llantas, trancando, gritando, insultando a la autoridad. Esa no es la manera de construir una ciudad y ordenar el transporte público. El transporte no está bien, requiere mejoras. Todos somos conscientes, los que vivimos en esta ciudad, de que hay que realizar mejoras en materia de transporte público y eso es lo que estamos nosotros haciendo y para eso estamos trabajando. ¿Qué significaron de que no se ha plasmado dentro de esta ley en lo que ellos acordaron en las mesas técnicas? Mire, nosotros nos hemos reunido con el sector transporte sindicalizado, con su abogado, con su equipo jurídico y hemos tratado artículo por artículo la ley. Como son diversos sectores, no solamente los del transporte público, sino también los ciudadanos a través de las subalcaldías, del control social que han venido trabajando en este proyecto de ley, tuvimos el cuidado de tener cada cambio, hacer un control de cambio por color y por sector. Entonces, tenemos claramente establecido cuáles son los cambios que se han introducido, cuáles han sido las aportaciones de cada uno de los sectores. Lo que pasa es que el sector del transporte público quiere que se le siga dando autorizaciones de manera directa y sin establecer ningún control y ningún estándar de calidad dentro de la operación del transporte público. Y nosotros somos institución pública. Y como institución pública no podemos sustraer contratos ya fuera de la normativa y del marco legal vigente. Entonces, ese es el punto que en realidad está en discusión ahora. No podemos seguir manteniendo el modelo de entregar autorizaciones, señalarlos al dedo y seguir manteniendo una operación que obviamente en el transporte tradicional ha resultado en un fracaso en el tema de tener una eficiencia en la calidad del transporte público. ¿Qué es lo que busca el gobierno municipal de Santa Cruz? Mejorar la calidad de la operación, mejorar la seguridad, mejorar los tiempos de desplazamiento del ciudadano, mejorar las tasas de contaminación que emiten estos buses que tienen más de 30 años de antigüedad, una gran parte de este parque automotor. Y lamentablemente, lamentablemente, algunos dirigentes del transporte, lamentablemente algunos dirigentes del transporte público no entienden esta visión, este requerimiento que es prácticamente una necesidad a gritos que pide la ciudad de Santa Cruz. ¿No crearon que están atentando contra la inversión que ellos realizaron sobre el transporte público? No, no hay por qué. Nosotros le hemos planteado a ellos cómo se va a racionalizar el transporte público desde el mismo centro de la ciudad, en el primer anillo, como lo hicimos en la Grigotá. En la Grigotá circulaban más de 48 líneas, se hizo una racionalización del transporte público. Las demás no es que desaparecieron, siguen operando en la misma ciudad de Santa Cruz, solamente que se cambió la ruta, se modificó los recorridos para poder tener un transporte mucho más ordenado. Entonces, aquí no vamos a dejar sin trabajo a nadie, pero como estamos, tampoco podemos continuar. Entonces, vamos a... La ley está siendo tratada y es prioritaria para la ciudad de Santa Cruz. Una introducción que nos ha dado el ingeniero Percy Fernández es que esta ley sea aprobada lo más rápido posible, porque es una ley muy necesaria para legislar, regular y establecer mejoras en la calidad de la movilidad y el transporte público de nuestra ciudad. ¿El lunes inician las obras? ¿Los trabajos? Es lo que tenemos en agenda, ¿no? Nuestra agenda no ha sido modificada. Vamos a seguir trabajando para mejorar el transporte en la ciudad, para llevarle al ciudadano a los 2 millones de habitantes, porque como autoridades se tiene que pensar en el bien común. Ya no buscamos perjudicar a ningún sector, pero tampoco vamos a permitir que un sector imponga su beneficio y su criterio sobre los más de 2 millones de habitantes que tiene esta ciudadana. ¿Cuándo inician entonces la agenda? Conforme a la agenda, ¿no? Hemos venido repitiéndolo, conforme a la agenda, el día lunes 15 de abril no se ha modificado y estaremos obviamente prestos para iniciar estos trabajos de mejoras en la ciudad. ¿Qué ha pasado con la licencia ambiental? Bueno, lo dijo la secretaria del área en la gobernación, nosotros hemos cumplido todos los procedimientos que nos establece la ley 1333 de septiembre del año pasado, que venimos con este trámite. Escuché por el intermedio de sus medios de que ellos tienen 10 días hábiles, esos 10 días hábiles se cumplen el día 12, ¿no? ¿Qué va a pasar si rechazan esta licencia? Nosotros seguiremos los procedimientos con forma normativa, ¿no? Hay una normativa y nosotros vamos a seguir todos los procedimientos. Hasta aquí hemos hecho todo lo que determina la ley 1333, hemos seguido todos los procedimientos, somos respetuosos del marco legal y procederemos como determina la ley vigente. ¿Se suspendería entonces al inicio de hoy? Procederemos como establece la ley vigente. ¿Qué establece la ley, por favor? Es clara, ¿no? La ley 1333 establece un procedimiento para cuando iniciar una obra con la categorización ambiental y cuando iniciar la inversión en relación a cuando se cuenta con la licencia ambiental. Así, nosotros como hemos proyectado, no tendrían por qué rechazarnos esta licencia ambiental. En todo caso, debieron hacerlo en la primera instancia el 18 de marzo, ¿no? Que fue cuando nos entregaron algunas solicitudes para incorporar más información, ¿no? Hemos cumplido todos los procedimientos, hemos entregado los planes de mitigación ambiental, el PPM, el PASA. Todo lo que establece la normativa lo ha realizado el gobierno municipal de Santa Fe. Bien, y la presidenta del Consejo Municipal se refirió a la marcha del sector del transporte que aducen que esa ley, la ley del transporte, no fue consensuada. Con la responsabilidad de presidir el Consejo Municipal, la ley fue distribuida colega por colega. Aquí están las actas, por favor. Fue distribuida a cada uno de los colegas. La chamisadín, la concejal, recibió el 26 de octubre. No recibí una sola indicación. Ya lo que reciba hoy y mañana, después de cinco meses, veremos qué se puede incorporar porque es la democracia, pero debemos ser sinceras con la población. Aquí tenemos lo que recibió el concejal. Presidencia, ¿quién será esta oficina? Cada uno de los concejales han recibido, por favor. Estas son todas las oficinas y todos recibieron. También entregué a los concejales suplentes. Todos tienen el documento. Y eso es lo que quiero decir a la población. No saldré a los medios, no saldré a gritar lo que no corresponda. Esto es lo que recibió el concejal Yoni Fernández. Entonces, aquí sigo mostrando. ¿Y qué fue lo que recibió esta ciudadana? Absolutamente nada. Ninguna observación. Del 26 de octubre pasó noviembre un mes, diciembre otro mes, enero otro mes, febrero otro mes, marzo otro mes, que estamos por cumplir seis meses. Sí recibí a través de FEDETRANS y a través de unas cartas a última hora el día de ayer. He incorporado también como legisladora lo que ha recomendado la comisión, pero aquí están todos. Todos los colegas concejales recibieron la ley y debo pensar que están satisfechos a ninguna observación alguna. ¿Por qué vamos a sancionar la ley? Porque es lo que merece Santa Cruz, es lo que merecen los vecinos, es lo que merecemos todos. Yo ya pienso a la edad que tengo, que en unos años más, después de cierta edad uno no debe manejar. ¿Por qué no vamos a poder tomar desde nuestra casa un colectivo, pero en las condiciones que todos merecemos? Mientras cualquier persona se va acercando a la tercera edad, ir colgada de un micro, no recoger a las personas con capacidades diferentes, no recoger a las personas de la tercera edad, no merecemos eso los vecinos. La lucha no es con un sector que cuida sus intereses económicos, la lucha es por el pueblo, por mejores condiciones, por calidad y calidez. No le tuve miedo, por favor, como presidente del consejo, al traslado de mercados, hubieron amenazas, hubieron bloqueos, hubieron muchas condiciones. ¿Qué lo impulsa a uno? El amor por Santa Cruz, el querer días mejores. Y yo en lo particular, pueden quemar el muñeco, pueden hacer la acción vandálica. ¿Qué no corresponde? Seguiremos trabajando por Santa Cruz y el pueblo. Las personas que quiero que ustedes le pidan, a ver si les cobran diferenciadas las tarifas. Como dicen, leyes paliativas. Esta ley se está actualizando conforme una ciudad moderna después de 19 años. ¿Quieren que pasen otros 19 años? No. Nosotros en este momento representamos el voto popular. El alcalde Percy, el mejor alcalde del país, representa la necesidad del pueblo. Y quienes estamos de parlamentario, vamos a apoyar lo que quiere el vecino. Un transporte seguro, un transporte con calidad y calidez, un transporte con tecnología, con Wi-Fi para los jóvenes, un transporte que no me haga perder más tiempo. Voy a ahorrar 30, 40 minutos. El tiempo mío, multiplicado por miles de vecinos, vale oro. Y un transporte que me garantice que me buscan de mi casa y llego a mi casa en las condiciones que corresponden. El mayor índice de accidentes de tránsito por transporte público masivo lo tiene Santa Cruz de la Sierra. Y superamos muchísimos muertos. No queremos un muerto más por temas de tránsito. Las paradas estarán establecidas en lugares de ley. ¿Y qué es lo que queremos y pretendemos? Que la ciudad mejore. Hagamos los cambios. Somos la ciudad más pujante del país. Tengamos el transporte, la educación, un sistema de salud gratuito. Y corramos a favor de la modernidad y de la familia.